Entonces, esa es la razón esencial de esa ley de descentralización, pero ¿cómo lo ha visto usted? Escucha algo, escucha algo. ¿Usted ha visto bien la ejecución de los comunales y alcaldías? Espérese, 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 espérese un momentito, espérese. Ese tema yo no lo manejo. En la presidencia existía una secretaría y se pasó a una autoridad. Hoy estamos aquí para el tema de nuestras primarias. Y en ese sentido, nosotros vamos a motivar a que salgan los miembros del partido a votar.